bienvenidos a un nuevo encuentro de despertando 44 estamos esperando que damián haga su entrada triunfal qué tal hola mi amor cómo andas tanto tiempo tres segundos y medio que no nos veíamos bastante me traje un pañuelito que para que me haga juego con las canas bien de qué vamos a hablar hoy bueno hay muchos temas dando vueltas pero un tema muy importante y que nos han consultado últimamente es cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu bien tema muy muy interesante mucha gente cree que es lo mismo sí y hay mucho también dando vuelta ahí en los libros en internet en algunos lados algunos definen el alma lo que para otros son los es el espíritu y viceversa y también está toda la dificultad de poder tratar de explicar de manera lineal que es los medios que tenemos algo que en realidad es multidimensional y que no va como dice crayón en cajitas todo exactamente hecha esta salvedad trataremos ahí de compartir un poco de lo que hemos aprendido de lo que hemos leído y de lo que creemos que es lo correcto bien para empezar el espíritu si es la chispa divina que todos los seres humanos tenemos dentro nuestro lo cual nos hermana lo cual hace que uno de los grandes desafíos que tenemos en el despertar espiritual es reconocer justamente acordarse que todos los seres humanos tienen la misma chispita que tiene origen en el big bang en esa explosión que se que se produce de la de la luz y o de la vasija como se dice en la cabalá y que cada uno de los seres humanos es de alguna manera guardián si de ese espíritu bien entonces el espíritu si para poder justamente adentrarse dentro de la materia el espíritu siendo una energía de una sutileza de una sutileza si que no puede directamente integrarse al mundo de la materia porque es una energía digamos que es tan sutil que necesita densificarse como que necesita ganar materia justamente lo más denso digamos la energía de la energía la materia lo más denso los átomos más cercanos más pegados más densos justamente entonces el espíritu generalmente digamos vamos a decir que su entorno natural son los mundos energéticos o las dimensiones más altas entonces supongamos que somos dos espíritus dos chispas que están ahí en las en las alturas de las dimensiones y que de repente se nos ocurre este la extraordinaria aventura de encarnar en la tierra entonces para poder justamente nosotros espíritu divinidad energía muy muy pura y sutil poder densificar si poder integrarse a algo tan denso como es el cuerpo humano como es la materia necesitamos una especie de traje necesitamos una especie de cápsula necesitamos una especie de puente algo que sea mitad humano y mitad divino que nos permita justamente adentrarnos en el cuerpo eso es el alma si esa ese puente esa pasarela mitad divino y mitad humano que le permite al espíritu poder adentrarse este justamente en el cuerpo en la cabalá por ejemplo como sabiendo que el alma es algo mitad divino y mitad de la materia mitad humano tiene una parte la más la parte más divina del alma se la llama nishema que a la vez después tiene subdivisiones y la parte más cercana digamos a la materia se la llama la nfesh bueno a mí me gustaría que ya que hablaste un poco de cabalá contar en esa historia tan bonita que está en la biblia o en la torá como quieran llamarlo y que cuenta un poco como es este este viaje del alma si de una manera si bien es una historia que a veces nos han enseñado de que eso pasó o de que literalmente pasó como sabemos bien la cabalá lo que cuenta es la codificación de esas historias porque cada una tiene una simbología o un significado o un código oculto exactamente en el caso de este la historia de la biblia que escribe muy bien todo esto de lo que estamos hablando es justamente la historia la parte del éxodo la parte de la historia de moisés para aquellos que lo visualizan más con como dice es lo que hay que entender es que cada uno de los personajes que existen o de las o de las cosas que existen dentro de esa historia hay que hay que asignarle otro personaje si como un personaje más metafísico ejemplo cuando se habla de egipto se habla del cuerpo cuando se habla del faraón que es el que gobierna egipto se habla de la mente porque uno de los desafíos justamente de despertar espiritual es poder dejar la mente de lado o sea poder de alguna manera doblegar al faraón y el espíritu justamente con el alma encarcelados o ex o esclavizados dentro del cuerpo o sea dentro de egipto es el pueblo hebreo por eso cuando uno lee en realidad uno escucha en realidad la historia de moisés lo que estamos ahí este confrontándonos es a un maravilloso código si de despertar espirituales de justamente de que para para que un para que un ser humano pueda despertarse y salir de egipto que sí salir de lo que es los cinco sentidos si tiene que aprender a doblegar a su faraón que es la mente entonces y después hay como muchísimos detalles por ejemplo que antes de empezar el viaje este comieron pan sin levadura la levadura representa el ego entonces esto quiere decirnos también que en cualquier despertar espiritual que uno quiere hacer lo primero que tiene que hacer es justamente dejar a callar este el ego y de ahí también entendemos lo de las plagas porque las plagas son los que la que van a debilitar al cuerpo un poco si a debilitar egipto sería totalmente al faraón la prueba última es que se muere su hijo primogénito pero llevándolo digamos al plano de ahora y al plano nuestro las enfermedades por ejemplo vendrían a ser esas plagas no si cada vez o los accidentes o cosas fuertes emocionales que nos pasen también puede ser que van debilitando al cuerpo para que este cuerpo pueda darse cuenta de que a ver es una ilusión en definitiva el cuerpo totalmente entonces muchas veces uno lamentablemente pero esto está cambiando antes vamos a hablar del pasado había una tendencia a que el ser humano solamente tenía la posibilidad de aprender a partir del dolor entonces esto lo que está simbolizado en justamente el éxodo de el debilitamiento del faraón y de todo egipto a través de las plagas para que el pueblo hebreo pueda salir esto es vieja energía está muy bueno lo que decís porque es muy importante que en la vieja energía esto fue como mal entendido o mal interpretado por eso conocimos o sabemos de que muchos por ejemplo monjas o sacerdotes lo que hacían era castigar su propio cuerpo si esto es parte de la energía vieja y es muy importante que lo digamos y así como ya no necesitamos castigar el cuerpo o no deberíamos castigar el cuerpo a través de bueno pongámosle el latigazo como hacían antiguamente algunos monjes o sacerdotes sino a través de enfermedades a través de maltrato incluso en la alimentación a nuestro cuerpo es poder valorar porque el cuerpo también en cierta forma es un vehículo como es el vehículo el alma entonces al ser una parte densa de la energía lo que tenemos que hacer es cuidarlo para que esta energía se vuelva cada vez más sutil a través de la alimentación a través de ejercicios si bien puede ser yoga tai chi los pases mágicos lo que ustedes crean que es para bien de ustedes para que ese cuerpo podamos valorarlo y saber que lo que tenemos que hacer es ahora transformarlo transformarlo totalmente y esto que vos decís cuando a uno cuando uno recibe del universo por ahí o una enfermedad o un dolor o un golpe o un accidente preguntarse no tener la conciencia el ejercicio de conciencia si porque el universo me está mandando esta plaga para debilitar a mi faraón para que pueda salir hay algo que no estoy entendiendo que parte tengo que soltar tengo que dejar que creencias tengo que dejar si y recapitulando porque nos fuimos por las ramas justamente como siempre pero de eso se trata volvemos entonces a la diferencia entre alma y espíritu espíritu entonces chispa divina si el alma es esa cosa mitad divina mitad humana que envuelve al espíritu y que le permite adentrarse en el cuerpo y esto que quería que digas cuál es la relación entonces con esta definición de lo que es el alma y la lectura de la calle o de los registros bueno justamente en el alma en este en esta cápsula digamos esto que envuelve al cuerpo y al espíritu de cierta manera al espíritu se graban todas las experiencias porque lo que hace el alma es ir recolectando las experiencias de encarnación tras encarnación y por eso podemos acceder a esa memoria del alma recordar cuáles experiencias nos sirvieron para no tener que repetirlas las que ya las pasamos y las transitamos y no tenemos que repetirlas y también para decir yo quiero transitar esta experiencia ya no quiero aprender más del sufrimiento por ejemplo no quiero aprender más del dolor ahora sí quiero volver al hogar volver a la fuente y lo voy a hacer de la manera más hermosa que es a través de la compasión del amor de la alegría del disfrutar de esta vida que estamos viviendo ahora exacto y recordar ¿no? entonces que todos los seres humanos tenemos esa chispa divina adentro nuestro ese es el concepto de una chispa divina y un alma que son en realidad los que deberían guiarnos sí porque además cuando nos reconocemos parte de la divinidad imaginémonos somos parte de la fuente creadora infinita por lo tanto los potenciales de creación que tenemos son infinitos totalmente la abundancia es infinita y esto también esta analogía que fíjense que este el cuento del éxodo que tiene más de 3000 años el concepto de esclavitud es totalmente válido como el mismo concepto de ahora ¿quiénes son esclavos? aquellos que piensan que el mundo físico es lo que uno ve lo que uno oye lo que uno siente y donde gobierna el faraón o sea donde cada uno de los seres que está gobernado exclusivamente por su mente sigue siendo esclavo exactamente así que bueno esperamos que les haya servido esta charla que les compartimos desde nuestro lugar desde aquí desde nuestro hermoso capilla del monte desde las montañas desde la naturaleza para poder encontrarse con ustedes mismos visiten la naturaleza donde sea que estén en el lugar donde estén lo más cerca porque ahí van a encontrar un montón de respuestas ahí va a ser más fácil salir del esclavito exactamente y después llevamos a la ciudad todo lo que hay que llevar pero empecemos a darnos cuenta de que volver a la naturaleza volver a las montañas volver a nuestra propia esencia divina es lo que hacían los abuelos lo que siempre decimos los pueblos originarios honraban a la madre tierra al sol, al fuego, al agua entonces empezar a honrar esa divinidad en nosotros y ser parte del todo les mandamos un abrazo enorme nos escriben cuando quieran preguntarnos lo que quieran si quieren que hablemos de un tema en especial escuchemos las propuestas en despertando44.com en nuestro canal y en la página de Facebook también nos pueden buscar como despertando44 en el buscador un abrazo y y y y Gracias.